...diario. Otro caso, otitis. Las otitis, tenemos muchos tipos diferentes de otitis, y hay otitis que son infecciosas, que son, entre comillas, las más fáciles de tratar, pero también hay otitis por problemas de geratinización. El animal tiene problemas en todo el cuerpo, y más encima en el oído. ¿Cómo descubro cuál es el problema de geratinización que tiene? De nuevo, no tenemos buenos diagnósticos. Muchas veces los problemas de geratinización tienen que ver con deficiencia de zinc, por ejemplo. Y tengo que darle zinc para ver qué es eso, porque no tengo ningún examen que me diga, esa es la causa. El animal está con deficiencia de zinc. No. Entonces hay muchos problemas que en el fondo son difíciles de diagnosticar, y por consiguiente son difíciles de tratar. Bueno, enferma autoinmune. Yo trato la enferma autoinmune y automáticamente se me resulta en la mayoría de las veces. Pero estoy dando inmunosupresores. Así que me pueden venir otras otitis infecciosas. Entonces, en la práctica no es fácil el tratamiento de las otitis la mayoría de las veces. Cuando hablamos de otitis, estamos hablando de otitis externas. De aquí afuera, de tímpano para afuera, digamos. Entonces, por eso es muy frecuente que le damos otitis crónicas y son un tremendo desafío. Porque el diagnóstico no es fácil. Más encima, tenemos, como ustedes saben, en el oído se produce una estructura que se le llama biofil. Y es lo mismo que se produce en los dientes, que forman la placa bacteriana. Y eso hace que, aunque yo ponga la gotita, no llega a donde está el agente infeccioso. El biofil es como una barrera que ayuda a multiplicar la bacteria, pero evita que el antibiótico, lo que yo ponga, el antiséptico, llegue a donde está la bacteria. Entonces, es difícil. Lo mismo, tenemos factores predisponentes y factores perpetuantes. Factores predisponentes más frecuentes, las orejas pendulares, ¿cierto? Las orejas caídas, que tapan el conducto. La mayoría de las veces el objetivo es eliminar el riesgo de que entra un cuerpo extraño, pero así como no entra, sin tos no sale. Entonces, por eso quizás el problema más frecuente, la mayoría de las otitis tienen que ver con perros con orejas pendulares. Presencia de pilosidad profusa, ¿cierto?, al entrar al conducto. Lo mismo, los típicos perros putos, ¿cierto?, que tienen una mata de pelo aquí. El objetivo, de nuevo, no entre cuerpo extraño, pero una vez que entró, no sale. Nosotros no nos tenemos que meter por si acaso, porque hay muchos peluqueros que sacan esos pelos cuando van a la peluquería a los perros. Eso no se debe hacer, porque tiene un objetivo, que no entre cuerpo extraño, que no entre agua, que no entre nada. Entonces, si yo los saco, favorezco las otitis, más encima que al sacar, porque es esto, ¿cierto?, es sacar y los tiran. Por lo tanto, dejan una inflamación en el folículo piloso, más fácil que se produzca, al haber inflamación, hay aumento de secreciones, más fácil que se produzca otitis. Así que esos pelitos no deberíamos meternos, a no ser que hayan problemas. Exceso de humedad y temperatura ambiental, que para nosotros no es una complicación. Nosotros, en nuestro país, un día más seco no puede ser. Baño es muy frecuente. Hay que enseñar a la gente que le tiene que poner un tapón de algodón en el oído, no importa cuántas veces lo baño, ya da lo mismo. Pero cada vez que lo vaya, tenemos una buena botada de algodón en el oído. Bueno, y neoplasias o pólipos que obstruyen el conducto. Esto, muchas veces, por lo menos de acuerdo a mi experiencia, son generalmente pólipos, que son benignos, pero a veces son tan grandes que tragan todo el conducto. Entonces, uno ni siquiera sabe qué es lo que hay allá. ¿Sí? Profe, y entre las causas podría estar de que el dueño es como muy excesivo en la limpieza y le pasa. Es que por eso, ¿qué es lo que te digo? Es nuestra obligación enseñarle a la gente, así como que no hay que sacarle los pelos, que tampoco hay que meterle cotonito. Claro, porque le pasa, ni le pasa. Sí. O, a veces la gente tiene el pabellón aquí afuera, lo tiene sucio y la gente lo limpia con agua. Y no cuesta nada que entre una botica de agua. Yo lo que le digo a la gente, yo le digo a la gente, esto es mugre, no tiene ninguna importancia, no es infeccioso, no es nada. Tiene las orejas cochinas, listo. ¿Cómo se limpian? Y yo se lo muestro. Agarro un pedazo de algodón seco y se lo paso. Y como tiene grasita propia de la oreja, sale. La mugre sale con un algodón seco y la gente lo está viendo ahí. Entonces uno le va enseñando a la gente. Y si estuviera muy pegada, yo le digo a la gente, si estuviera muy pegada la mugre del pabellón, húntelo con un poquito de aceite de comer, el algodón, y se lo saca. Y va a salir. Agua nunca. O sea, uno tiene que enseñarle a la gente que el agua nunca. Acuérdense que nosotros, parte de nuestra misión es la prevención y la parte debe de ser la parte más importante. Tenemos que darnos el tiempo de enseñarle a la gente esas cosas. Y cuando uno tiene más tiempo, cuando vienen los perritos chiquititos, a la vacuna. Las vacunas son una lata. Por lo menos a mí me carga porque no tienen nada que hacer. Están sanos, son cachorritos. Es puro ganar plata, digamos. Venga la plata y me la meto en el bolsillo. Pero es fome. O sea, si tú haces puras vacunas, ¿qué lata? Entonces ahí uno se da el tiempo de enseñar este tipo de cosas. Que le ponga el algodoncito, que le limpie el pabellón, pero que es mugre. Si no se lo limpian, no va a sanar. Ahí hay que darse un tiempito en las vacunas. Cuando los animales vienen a la vacuna, cachorritos o adultos, da lo mismo. La vacuna es fome. Por algo los médicos no ponen vacunas. Los médicos humanos no ponen vacunas porque es una lata. Nosotros seguimos poniendo vacunas. Entonces por lo menos hacemos ese periodo de tiempo en algo que a la gente le ayude. En recomendaciones de alimentos o en la gente típica. A mí me pasa mucho. Yo trabajo en un barrio en que la gente toma desayuno y le da desayuno al perro. Entonces yo les pregunto, la típica, ¿cierto? ¿Qué come? Y te dan una marca de alimento X. Y no le da nada más. No, no come nada más. Y tú le abres la boca para mirarle y tiene un pedazo tan pegado. No sé si yo se la maldiciono o qué. Yo se lo saco y le muestro. No come nada más. Ay, es que de repente cuando me pide le doy un pedacito de pan cuando estoy tomando desayuno. Yo sé que hay a la gente, toda la gente toma desayuno a su perro. Y qué rico que comparta con el perro. Entonces hay uno también tiene que decirle, comparta, comparta, haga lo que corresponde, ¿cierto? Desde este lado es un barrito, pero dele un casito de manzana. No sé, dele si toma café con leche porque en mi barrio los perros toman café con leche. Si toma café con leche, dele poquito. Póngale y trate de echarle un chorrito más de leche porque además va a estar caliente, entonces así lo es fría. Hay que buscarle el ajuste a la gente. La gente es complicada, es muy complicada. Bueno, por algo somos veterinarias. Los animales son muchos. Obviamente si la gente no lo acostumbrara de chico a tomar café con leche, ninguno tomaría café con leche. Pero ellos están acostumbrados que eso es parte del cariño. Así que ahí hay que ir cerrando el tiempo de esas cosas, como tú dices. ¿Qué hago? ¿Cómo le enseño? Y cotonito hay que decirle a la gente que está en pluridísimo. El cotonito no existe. El cotonito ni siquiera lo tengan en la casa. Es un peligro esa cuestión. Entonces tenemos varios factores predisponentes, pero se hacen crónicas. Porque hay factores perpetuantes y eso es el gran problema. Generalmente se ve a terapias inadecuadas y la más frecuente, autoprescripción. La gente le pregunta al vecino, al viejito al lado, al hierbatero de la feria, a quien sea, antes de ir al veterinario. Y esa gente le prescribe cualquier cosa. Hago un poco comprometido. No es que trabajo, no tengo tiempo de hacer la limpieza y de preparar esto también. Como si nadie más que ellos trabajaran. Perros poco cooperadores, ni hablar, les duele. Entonces la primera de cambio, o chillan y la gente ya le tira todo, lo quiero. O le tiran el mordisco también. Terapia es muy tardía. O sea, la gente hizo todo lo que le dijeron, ¿cierto? Y después cuando ya pasó mucho tiempo, va en relación al veterinario. Bueno, lo que les decía. El problema es que la utilización no es detectado. No es fácil detectar. Atomias sin diagnóstico. No es tan fácil tampoco hacer un tratamiento bueno, porque muchas veces no tenemos buenos diagnósticos. Entonces hacemos tratamiento así nomás. Y la botita y no se pasan nunca. Bueno, no hay que olvidar que para hacer un buen diagnóstico tenemos que tener un otoscopio. El otoscopio de uso veterinario, que es el que tiene la cánula más larga, es mucho más caro que el del humano. Pero por último tengan uno de humano para partir, sirve. Van a ver igual. Les va a costar mucho más sacar el cuerpo extraño si tiene algo metido ahí adentro. Pero de ver, van a ver igual. ¿Ya? Si no tienen plata para comprarse unos otoscopios que no son baratos, hay unas que se llaman espéculos de nariz. Que son igual que los espéculos vaginales, pero son chiquititos. Abren la nariz. Sienen súper bien para ver el oído también. Con una linterna. ¿Ya? También sirven. Entonces, no hay disculpas para no mirar el oído. Tenemos que mirar. Si no, vamos a estar trabajando ciegas. Y eso no es la gracia. Tenemos que mirar siempre. Bueno, las otitis pueden ser de aparición aguda, de un minuto para otro. Y lo más probable en esos casos es que haya ingresado un cuerpo extraño. Cuando el animal está corriendo, feliz, la vida y de repente... Lo más probable es que... Y después de nada con la cabeza está chocada. Lo más probable es que se le haya metido un cuerpo extraño. Y lo más frecuente es las espigas. ¿Ya? En la ciudad o en el campo. Da lo mismo. O puede ser crónico, ¿cierto? Va en el tiempo y no se le pasa, no se le pasa. Y la gente generalmente viene porque o le ve la secreción o está hiriendo el perro. Las causas o lo que hace que una otitis se haga crónica, generalmente tiene que ver con causas alérgicas o autoinmunes. Así que hay que tener presente todo eso. Que no siempre es infecciosa. Porque uno siempre jura que es infecciosa. Y no es así. Puede demorar entre 6 meses hasta 3 años de manifestarse una otitis. Sobre todo si son de esas causas. Problemas de creatinización, problemas de ese tipo. Puede demorarse mucho en que se note. En que la gente perciba. La gente la mayoría de las veces lo percibe porque se pone de hondo. Y si tengo un problema de creatinización, a no ser que haya una infección bacterial, no se va a poner nunca de hondo. Por eso es que muchas veces los problemas se van perpetuando en el tiempo. Y pueden ser unidos bilaterales, pero la mayoría de las veces los perros son bilaterales. Así que tenemos que mirar los dos oídos siempre. Acuérdense, siempre uno mira primero el más sano. Porque con las manos uno puede transmitir agentes infecciosos hacia el otro. Pero siempre miren los dos oídos. Para mirar y usar nuestro otoscopio, tenemos que la mayoría de las veces hacer sedación o incluso en algunos animales anestesia. Porque puede ser muy doloroso. Que es lo típico, lo que ustedes saben. Hace bromacina, diacepam, hace bromacina, ketamina, diacepam, ketamina. Lo que ustedes quieran. Cuando usamos ketamina, usamos dosis bajas. No sé si se acuerdan, la dosis de ketamina intramuscular para anestesia son entre 10 y hasta 50 miligramos kilos. Yo aquí uso dosis mucho más bajas. Recuerden que la ketamina dura alrededor de 20 a 30 minutos el efecto. Así que me da tranquilamente para que yo mire bien. Pero la ace bromacina dura 8 horas. Así que hay que decirle a la gente que una vez que yo hice todo, mandé para casa, el animador va a llegar a puro dormir en la casa y es normal. Porque la gente se asusta a veces. Porque de partida la ketamina ustedes saben que es que es 10, que es súper raro. Y más encima, 8 horas. Claro, la ketamina no dura 8 horas, pero la gente todavía jura que el animal está 10 o está rígido. Entonces hay que decirle a la gente que va a dormir por tantas horas más. Y hay animales que necesitan anestesia de retorno. Pongo mi tranquilizante y después le pongo lo que ustedes quieran. De anestesia general para poder tener a mi animal anestesiado, y poder hacer un buen examen. Antes de limpiar, nunca olvidar tomar nuestras manos. Aunque la gente después no lo manda al laboratorio. Tomen su muestrita, su tórula. Y no hay que olvidar que hay que tomarla antes. Porque después ya no sirve. Y una vez que yo miré, vi que no hubiera cuerpo extraño. Si el cuerpo extraño lo saco, obviamente. Y limpio. Aunque haya sacado cuerpo extraño, limpio de todas maneras. Y para limpiar, lo que se busca es sacar sustancias seruminolíticas. El serumen del perro es transparente. No sé si le han tocado verlo. Es como un aceitito transparente. No es como el nuestro que es de color amarillo. Es transparente. Generalmente se produce en cantidades bien pequeñas. Y es fácil sacarlo, digamos, si no hay un exceso de cantidad. Si no hay una respuesta alérgica. Tenemos un montón de productos comerciales que nos pueden ayudar. Hay muchos más. Pero si no tienen, o si están, porque de repente a uno le toca en las vacaciones, en un lugar donde no tienen los recursos, se puede hacer de buena forma una limpieza, una buena limpieza, con ácido acético. O sea, vinagre diluido con agua estilada, con suelo fisiológico. O bovidona diluida también con suelo fisiológico, mitad y mitad. Eso me sirve para hacer una tórula, mojar la tórula con la solución, si escojo el líquido en una sección. O para hacer una irrigación. O sea, lo que uno hace normalmente en una jeringa, ¿cierto? Pone el líquido, le corta la... Pone una mariposa, le corta la aguja y pone el líquido con cierta fuerza. Y después, obviamente, hay que secar completamente. Independiente de qué usa. Si uso los productos comerciales también. Yo lavo, dejo limpiecito y después seco. Y si es necesario, dejo medicamento, ¿cierto? Si pongo el cuerpo extraño, la mayoría de las veces, solamente con el aseo y sacar el cuerpo extraño, se resuelve. Y para tratar otitis, también me sirve el color y la consistencia de la sección para tener una idea más o menos de qué estamos hablando. De qué germen me ha involucrado. O si hay biofilm. Que en el biofilm normalmente hay una maja mama de bacterias. Hay muchos tipos diferentes de bacterias. O si hay acas, lo que sea. Cuando hago tratamiento de otitis, lo mismo de siempre, tengo que hacer un tratamiento completo. Si hay infecciones, controlar la infección o la infestación. ¿Cierto? Controlar el dolor. Y hacer todo lo que sea necesario subyacente. Para controlar la infección o la infestación, tenemos productos. ¿Cierto? Para disminuir el dolor, podemos usar aires o corticoides tópicos. O, si la cosa es muy severa, sistémicos. Y todo lo que sea complementario de que me va a estar echando a perder más. Las atopias, las alergias alimentarias. Todo eso tengo que hacerlo. Entonces, a veces nos traen notitis y terminamos haciendo tratamiento de cualquier cosa. Además de la piel. Lo mismo que hemos visto en todo lo que tiene que ver con piel, aquí también, el oído externo es piel. Por lo tanto, tratamiento tópico. Eso es lo ideal. Un tratamiento solo tópico. ¿Qué bacterias son las más frecuentemente encontradas en perros? Estráfico, strepto, pseudomonas, proteus. Y a veces hay, además de estas bacterias, malascesis. Acuérdense que la malascesis se aprovecha, o más bien no se aprovecha, se produce un cambio en el ambiente y se instala. ¿Cierto? En mayor cantidad se produce fácilmente. Y tenemos un montón de productos comerciales, quienes los usamos. La mayoría de los más antiguos se usan cada 12 horas. Pero han ido apareciendo productos nuevos, por ejemplo, el otipar, que se aplica cada 24 horas, lo que lo hace mucho más práctico. Y de hecho, hay productos nuevos, que es lo más nuevo que se usa en el mundo, no los tenemos nosotros aquí en Chile. Pero la gracia que tienen es que se aplican con mucha más distancia. El osurnia, que es suorfenicol, ¿cierto?, antibiótico, pérdina fina, antimicótico, y betametasona, corticoide, se aplica dos veces por semana solamente. Y el Pepti-B también tiene varios elementos, ¿cierto? Pepti, antimicrobiano sintético, clorexidina, y disércita. Y se aplica diabolario. Entonces, la idea es cada vez hacer, en la farmacología, y haciendo productos que requieran menos tratamientos. Porque por lo demás, cada vez que yo hago un tratamiento, tengo que limpiar el oído por dentro, y eso es rosa. El cotonito hace roce. Entonces, dificulta la cicatrización. Bueno, los productos, en general, los productos comerciales que tenemos contra las otitis, tienen de todo. Antibióticos, ¿cierto?, este es puro antibiótico. Antinicótico, antibiótico, corticoide. Antibiótico, antimicótico, corticoide. ¿Ya? La mayoría tiene para varias cosas. ¿Por qué? Porque generalmente tenemos una respuesta inflamatoria importante, como aquí. Esta es una otitis por pseudomonas. Miren la respuesta inflamatoria. Hay veces que uno prácticamente no trata de ver con el otocopia y no ve nada, porque está totalmente fluido con la inflamación. Entonces, el ponerle corticoides es bueno. Ayuda a controlar el dolor y ayuda a controlar la inflamación. Y con mucha frecuencia tenemos, además de las bacterias, como dice ahí arriba, mala cesia. Entonces, controlo las bacterias y uso los antimicóticos que son de amplio espectro. ¿Ya? Los azólicos o los triazólicos. Cosa que mate, mala cesia. O sea, hay otro hongo también. ¿Ya? Bueno, y no olvidarse nunca del biofil. ¿Ya? Cuando este es un biofil, cierto, vienen las bacterias, provisan juntar diferentes tipos de bacterias, se siguen organizando, forman ya el biofil y el biofil se disemina. Y esto forma esta capa externa que impide que lo que les decía, que lleguen los antibióticos al lugar que corresponden. Por lo tanto, yo puedo estar haciendo tratamiento durante lo que ustedes quieran, una semana o un mes y funciona solo los primeros días. Y esto no funciona. ¿Por qué? Porque no se ha eliminado el biofil. Así que eliminar el biofil cuando tengo bacterias es muy importante. Y eso se hace con tratamiento tópico. Bueno, si ven, no vamos a alcanzar a ver, pero si ven la parte del tratamiento dental, es la misma historia. ¿Ya? La placa bacteriana, acuérdense que le llamamos placa bacteriana, que es el biofil en el caso de los dientes, es la que forma el tártalo dental. Si yo evito que se forme placa bacteriana o biofil en los dientes, evito que se forme la placa bacteriana, el tártalo dental. ¿Ya? Así que el biofil se ha visto que antiguamente ni se hablaba de él, pero actualmente se ha visto que es un tema en infecciones, en muchas partes. Entonces, tengo que tratar de evitar siempre que se forme el biofil. Para eso tengo que evitar la adherencia de las bacterias, que las bacterias se organizan, se empiezan a agrupar y forman una familia, por así decirlo. Entonces, para evitar que se forme el biofil, tenemos elementos que están en el comercio, ¿cierto? L-ramnosa, D-galactosa, D-manosa, son azúcares, pero que están. Alquil, poliglucos, glucosio, usted no tengo idea si está. Y la fitosfingocina, que la vimos en la parte de dermatología, también la tenemos nosotros. La fitosfingocina, la vimos porque tenía propiedad para esta, para formar ceramida, la próceramida, ¿ya? Pero no es su único efecto. Al ser próceramida, y yo a ponerlo en el oído, yo también favorezco que la barrera cutánea, la barrera epidérmica, que está aquí, adentro, también se recobede. Así que no es que no sirva ese efecto, pero además tiene efecto antiinflamatorio por inhibición de la interleuquina 1, tiene efecto antibacteriano y tiene efecto quérato modulador. Así que tiene varios efectos y ese es como el que pareciera ser el más fácil de encontrar y el más fácil de usar. Ahora, si ya tengo biofilm formado, este es para evitar que se forme. Si el biofilm ya está formado, lo que me sirve para eliminarlo es la clorexidina, que la mayoría de las veces no usamos clorexidina en el oído, lo usamos en cualquier parte, en el oído no, ¿ya? El tris-hepta, que también lo tenemos aquí, en acetilcisteína al 2%, que la en acetilcisteína la pasamos con un mucolítico, que es un mucolítico, pero cada vez vamos viendo que tiene más usos. Aquí también. Bueno, ácido hipocloroso, que también se ha ido metiendo en la parte terapéutica, y la anisina. Así que el biofilm es un tema cuando hablamos de tines, porque hay que eliminarlo y porque se han hecho estudios y se ha visto eso, que... Ahí está, ahí está. Por ejemplo, en este tenemos la agenta anisina y el miconasol puesto en el oído. El día 0, el día 5, el día 10 y aquí las dosis que se les han aplicado. Inicialmente tenemos el máximo de efecto y si se fijan, aquí, o sea, al día más o menos 3, perdón, al día 5, con una concentración inicial de 50 más o menos, tenemos más o menos donde serán los 3 microgramos por ml en la zona donde yo necesito que llegue en este caso el antibiótico antinicólogo. ¿Por qué? Porque el biofilm evita que llegue. Entonces, yo puedo hacer tratamiento por varios días y en la práctica se ha visto que si se forma biofilm, a los 3 días funciona durante 3 días. después del tercer día la verdad es que no funciona prácticamente nada porque no llego ni cerca de los niveles que la veo. ¿Ya? Y han hecho muchos estudios de eso. Entonces, lo que se está usando ahora en esas otitis que son tremendamente rebeldes que hice los tratamientos convencionales y no funcionaron, lo que se está haciendo es primero evitar que se vuelven biofilm o sacarlos si ya está formados y hacer tratamientos caseros por así decirlo. Tratamientos hechos por nosotros con medicamentos que no son comerciales, no están hechos, pero con las asociaciones adecuadas para este paciente. Entonces, se sabe que la cantidad de líquido que yo puedo poner sin mayores problemas en el canal auditivo es de un ML. Por consiguiente, esa mezcla que hago no debería ser de más de un ML porque si no voy a generar daño. Y se sabe que hay sinergias entre las drogas que se han hecho con el nuevo estudio y se ha visto que para los gramos negativos lo que mejor funciona es la asociación de polinicina B con miconasol. Y para los gramos positivos la mejor asociación es ácido fucídico y framicetina. El ácido fucídico es un antibiótico que inhibe la producción de proteína, la formación de proteína del tipo de la doxiciclina. Y la framicetina es un amino glucócido. Entonces, tenemos que buscar bueno, y los amino glucócidos respecto a la acción es fundamentalmente gran negativo, si se acuerdan. ¿Ya? Pero funciona muy bien para gran positivo en el oído. Ahora, también, como para evitar formación de biofilm más tratamiento, se ha visto que hay sinergia de adición entre el trisesta y la clorexidina. O sea, evitar que se forme o que se está formado o que se está formado sacarlo, más cloroquinolona y gentamicina. Otra buena asociación con sinergia, sulfadiazina de plata, cloroquinolona y gentamicina. Entonces, como les digo, el biofilm es en este minuto a lo que se le está dando, hincando más el diente en los tratamientos de otitis. Y se supone que como durante muchos años hemos hecho tratamiento de otitis y no sirven, estos cambios deberían hacer que los tratamientos sean más efectivos, más eficientes. Ahora, hay veces en que aparte lo mismo que dijimos bien, aparte del tratamiento tópico, hay veces en que hay que hacer tratamiento sistémico. Sí, hay veces en que hay que hacer. Sin embargo, sabemos que solo algunos antibióticos alcanzan con situaciones mínimas, mínimas, hasta llegar al oído. ¿Cierto? Y los tratamientos, cuando yo uso tratamientos sistémicos deberían durar mínimo siete días. Las otitis no se eliminan fácilmente y si yo uso por menos del tiempo de tratamiento genera resistencia. Así que, si no es necesario, no uso sistémico. Si uso, debes usarlo por el tiempo que corresponde. No cortarlo ni trancamiento. Por ejemplo, algunos que sí tienen buena llegada al oído, el endrofloxacino, hay otra indicación, ¿Cierto? No olvidarse que no hay que usarlo en cachorros, ¿Cierto? La doxiciclina, la flu-loxacilina, la moxicilina más azoclaulánico, algunas cefalosporinas, acitromicina y claritromicina. Así que, tenemos alternativas sistémicas buenas, pero tenemos que usarla por el tiempo que corresponde. Porque muchas veces nosotros tendemos a usar las gotitas más el oral, ¿Cierto? sistémico por 5 o 7 días. Debería ser más. Por lógica. ¿Y qué pasa con las pseudomonas? Es un tema en las gotitas, se les provoca más tremenda la fuente inflamatoria y el animal está muy adhondo, que eso es lo que lleva a la gente al veterinario. Está pero fétido, tiene un olor a muerto, porque las pseudomonas provocan un mal olor tremendo. Pero las pseudomonas más encima son ototóxicos. Entonces, cuando tengo pseudomona no solamente tengo bacterias, está matando mi oído. Es la práctica. ¿Ya? Eso es lo que yo tengo que leer. Se está muriendo mi oído. Y como se está muriendo mi oído externo, obviamente el riesgo de que pasa la artritis media es altísimo cuando hay pseudomona. Así que la pseudomona no es algo para tratarlo como una infección bacteriana más. Es una infección óptica por pseudomona. Rápidamente las pseudomonas se hacen resistentes y eso hace también que la efectividad del tratamiento no sea la adecuada. Entonces, la mayoría de las veces cuando tengo pseudomona tengo que hacer tratamiento sistémico además de trópico. Y les puse esta lista porque aparecen varias opciones terapéuticas que no son ópticas pero que las puedo usar. Lo que les decía. Sí, tenemos altos tratamientos pero resulta que no están funcionando como deben. Entonces, en este minuto se está probando con cosas que no son para oído pero para usarlas en oído. Si se fijan, por ejemplo, el electrofloxacino la uso por vía oral 20 milígramos. Acuérdense que son 5 milígramos kilo la dosis habitual. Una vez al día y después la solución inyectable la diluyo uno a cuatro con suero fisiológico y pongo de esa solución 0,15 0,3 ml por oreja cada 24 horas. Entonces, uso el electrofloxacino el mismo antibiótico sistémico y óptico pero no uso el electrofloxacino que viene el antetípico de gota óptica sino que uso el mismo inyectable pero yo lo preparo yo lo diluyo. Por eso que se los puse aquí no es para que se aprendan esto es para que tengan la idea clara de lo que se está haciendo en esos cuadros en los que no hayamos que hacer a veces uno pasa no sé cuatro meses y no pasa nada la audite está ahí ¿qué hago? Bueno, estas opciones son la tobramicina si se acuerdan aminoglicose las gotas de ojo la tobramicina gota óptica o la inyectable también la diluyo y la voy poniendo por oído entonces empezar a tener más recursos porque en la práctica los recursos que tenemos ¿cuántas gotas ópticas hay en el mercado para los perros? Yo creo que dan como ocho o diez cuando mucho ¿y qué pasa? si ninguna ya funciona si las probaron todas si ninguna funciona tengo que hacer algo igual no me puedo quedar porque las cosas no funcionan así que chau tengo que igual tratarlo bueno, contra hongos ¿ya? estos dos otitis son por malas heces y son totalmente diferentes entonces no hay tampoco cerrarse a que las botitas por malas heces son siempre lesiones más recientes o lo que sea ¿ya? los productos comerciales que tenemos lo que decíamos como la otitis más frecuente es por malas heces se usan y la malas heces es oportunista en la práctica entonces se usan las mismas botas que vimos que tenían antinicóticos en general funcionan relativamente bien pero si tenemos malas heces lo más probable es que esta malas heces también se haya exacerbado el desarrollo en el cuerpo aunque no lo notemos entonces se recomienda que además de ser tratamiento de la malas heces en el oído sea el tratamiento en el cuerpo con un champú contra malas heces ¿ya? los ácaros otro tema ¿cierto? en los otitis el otodete sinótis es más frecuente y se supone que los ácaros del oído son más frecuentes cuando hay muchos animales juntos en criaderos o refugio ¿cierto? y las otitis por ácaros generalmente son así ¿cierto? esta es la típica situación si se fijan casi no hay respuesta inflamatoria no hay generalmente mal olor y al animal le pica pero le pica como es un que pasa todo el día rascados entonces no es una lesión tan severa y por eso que es tan fácil que se disemine y tenemos productos comerciales como el dexoril que tiene diabetasol que nos ayuda efectivamente a controlar estos ácaros el problema es que si yo le hago tratamiento solo al oído como estos ácaros siempre están en el cuerpo además del oído a la semana siguiente el animal tiene un otitis de nuevo entonces tengo que hacer tratamiento lo mismo que veíamos en la mala sesión en el cuerpo y en el oído entonces el dexoril solo no sirve porque voy a volver a tener otitis a repetición entonces lo que mejor funciona son tratamientos que sirvan para el oído y para el cuerpo por ejemplo el front line lea front line pipeta de nuevo los otros fibromiles no sirven si el front line se compra de acuerdo al peso del animal se le pone una gotita en cada oído aunque tenga en un puro oído le ponen en los dos y el resto se lo ponen en la cruz igual que siempre pero cada 15 días la otra opción es la selamentina el revolucion la pipeta del revolucion que se pone solo en el cuerpo no es necesario ponerlo en el oído y lo ideal es también ponerlo cada 15 días entonces generalmente lo que más a la gente más le acomoda es el revolucion que prefieren sale un poco más caro pero no sale tanto más caro y más fácil entonces nos sirve tratar solo el oído controlar dolor e inflamación importantísimo cierto lo que decíamos a veces uno mira y no ve nada porque está tan inflamado que es imposible verlo así que hay que hacer control de la inflamación y no hay que descartar los corticoles ¿ya? cuando yo pongo antiinflamatorio vuelvo a establecer el microambiente en el oído que como tiene que estar disminuye la humedad porque disminuye la producción de secreción disminuye la presión de moléculas de adhesión que aumentan la respuesta que inicia la caja de la inflamación severa y combaten la ototoxicidad así que sí hay que controlar el dolor de la inflamación ya veíamos que la mayoría de los gotitas que tenemos tienen corticoides así que podríamos llegar a usarlo o si quieren podrían usar los corticoides inyectables o en el oído ¿ya? si no quieren usar o quieren solamente controlar la inflamación entonces se recomienda para control de la inflamación del dolor corticoides tópicos una vez al día aunque esté poniendo esas gotas modernas que uno las puede poner día por medio todos los días ojalá hasta que se alivie el malestar del paciente hasta que se desinflame y al animal casi no le duele entonces no anda con la oreja caída ni anda rascándose ¿ya? y después aplicarlo una vez a la semana el corticoide aunque sea una dexametasona o prednisona o lo que ustedes tengan ¿ya? ahora la triamcinolona acetato nuestra triamcinolona que lo que decíamos aquí solo existe de depósito no existe de otra la triamcinolona acetato no se recomienda porque se absorbe o sea aunque yo la ponga en el oído tengo efectos sistémicos de corticoides tengo RAM sistémicos de corticoides así que la triamcinolona triamcinolona no si quieren usar alguna de las otras inyectables sí si se fijan la triamcinolona que es la corticoide de depósito no se usa en atopia no se usa en otitis no se usa en nada sin embargo los laboratorios siguen produciendo ¿ya? así que no se hagan eso solo no empiecen a usar cosas porque el laboratorio lo produce tiene que ser bueno no ya en todo el mundo se ha visto que los corticoides de depósito tienen tantos efectos negativos que no tienen ninguna ventaja esa ventaja que veíamos ¿no? si lo piste una vez al mes porque dura un mes el efecto pero resulta que ¿quién me lo quita después? ¿ya? entonces no hay que usar triamcinolona para nada nosotros no tenemos ninguna otra presentación de triamcinolona que no sea con acetato ¿ya? triamcinolona por ningún motivo los otros si quieren ya siempre hay que controlar el dolor porque siempre las otitis son dolorosas no hay que tener esa duda la otitis siempre duele aunque el animal no se queje ¿ya? si no puedo usar corticoides porque la razón que sea ese animal no sé lo atropellaron no hace nada y además tiene otitis no tengo que poner corticoides porque no puedo retardar la cicatrización puso un aire pero el dolor hay que controlar y riesgo ¿cierto? de que una otitis externa pase una media o ¿cómo sé si la otitis externa o media? bueno ya sabemos las pseudomonas son las que dentro de las infecciones bacterianas la que más pasa fácilmente a ser una otitis media y cuando pasa a ser una otitis media ya no empieza a producir grandes problemas de equilibrio más fácilmente ¿ya? así que hay que estar de evitar las otitis medias en el caso de los perros la mayoría de las veces son secundarias otitis externas o sea otitis externas en que no las pudimos tratar así de simple por eso que la otitis está siendo un desafío en este minuto también no es algo así al lote las otitis medias son muy difíciles de diagnosticar como me doy cuenta que está por detrás del tímpano sin romperlo ¿ya? por otro lado ya yo digo bueno hago una resonancia magnética pero ¿y cómo sé que la gente está involucrada? no tengo idea entonces no es fácil hacer un buen diagnóstico una forma práctica que no es 100% efectiva pero que nos ayuda a tener una idea más o menos si el animal sacude la cabeza ¿ya? lo más probable que la otitis ya esté media y si el animal solamente se rasca lo más probable es que la otitis sea externa como dato así práctico como para que se hagan una idea me urge me urge tratar esa otitis yo veo la externa pero lo más probable es que la media sea causada por la misma causa que me está provocando la externa entonces yo al controlar la externa al eliminar la externa podría llegar a eliminar la media también y que no llegue a otitis interna y ahí ya la cosa se puede hacer y encefalitis lo más probable entonces las otitis las tenemos que eliminar las tenemos que reconocer y tenemos que empezar a echar mano de todo o sea no solamente de los productos comerciales que tenemos disponibles sino que de todo lo posible para que lleguemos realmente a eliminarla y entre esas cosas el biofil prestarle atención al biofil ¿ya? eso es en relación a otitis ya la próxima semana tenemos el control que lo que les decía el control es en relación al control del dolor ese es el tema ¿ya? los textos los puse completos pero la idea es remitirse a la parte terapéutica relacionada con el control del dolor no a los anestésicos generales y no a otras cosas el único que tiene solo de control del dolor es el de la pepa de uva y y el aceite de vaso de oliva ¿ya? ese es el único que solo es control del dolor y farmacológicos sale el mecanismo de acción sale el elemento que controla los otros tienen más del tema del dolor y y bueno ¿qué dice control del dolor en perro y gato? yo estoy haciendo perro así que dejen de lado el gato esa información para ustedes ¿ya? entonces se ven largos son hartos son todos en inglés pero la verdad que no es tanto porque no es todo lo que está ahí lo que me interesa lo que nos interesa es control del dolor ok